Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de GTA Vice City Nos habíamos quedado en que estábamos haciendo justo esta misión de acá del cine Tenemos que seguir a Candy en su limusina Y me dieron una cámara fotográfica para hacer unas fotos a un tal Shroop Shroop o algo así Así que, bueno, tengo que seguirla No es tan difícil en realidad Pero el hecho de seguirla en un helicóptero Es más difícil que seguirla en un vehículo en realidad Así que bueno, sigamos lo de lejos Seguramente me van a decir, aterriza en tal techos, tómale poto y algo así Espero que sea fácil Vamos a cambiar de radio Recuerden que las radios acá por YouTube nomás Siempre tengo que estar cambiando cada cierto tiempo En algunas ocasiones he tenido que editar los videos Porque me decía, ya tienes copy Tenía que borrar el video Editar, mírala, mírala Seguro ella está conduciendo la limusina Shingal, está chocando Bueno, decía que, algunos videos me decían, ¿no? Que YouTube que ya tenía copy tenía que editarlos Y a veces también YouTube te da la posibilidad de borrar el audio de esa canción Hay veces que no Pero por suerte hay veces que sí Entonces con eso ya lo puedo editar con eso del mismo YouTube Y ya está Y bueno Pero vamos a ver cómo nos va Estoy siguiendo acá esta bitch No sé a dónde nos dirigimos Y estoy hablando un poco más fuerte también Porque por las hélices seguramente mi voz se escucha más débil A ver ¿A dónde va? Hay un guardia de seguridad Oh, está en ese techo ¿Y este güey quién eras? Sí me acuerdo de él Eh, Kathy, ¿puedes llamarme Martha? Oh, Alex, quiero decir Martha ¿Qué tal? El lado que está acá ¿Dónde es? ¿Dónde es? Que no lo veo Más arriba, dice Más arriba Más arriba, tal vez Más arriba Hasta el techo seguramente No, ¿dónde es? No veo el punto Au, me choqué Sinceramente no veo el punto ¿Dónde es? ¡Demonios! Cámara estúpida Ah, no, no tengo idea de dónde tengo que ponerme Creo que es en este techo Será aquí, ¿puedo, no? ¿No se me ocurre otro lugar? A ver Ah, bueno, ya puedo verlos Vaya, que esta cámara Tiene un zoom ¿Qué carajos? Espera No me digas que se volvió trans este chistoso Porque si eso Dejo Llámame Martha The fuck Martha Alguien está mirando Qué kinky Espera, ¿qué? Regresa a los estudios Porn Con la película Vaya, vaya estudio Nombre de los estudios Bueno, vámonos de aquí De amones Alguien me está disparando Pero por suerte las balas No llegan Porque es un jeropa Bueno, ya tengo las fotos El marcador donde tenía que pararme Estaba mal puesto Así que vámonos ¿Ya qué? Ya tengo las tres fotitos Pero qué marisco Por Dios Oye, hay un helicóptero ahí abajo ¿Claro? Hay un helicóptero creo Como este que estoy manejando Bueno, vámonos nomás A los estudios De una sola vez No puedo creerlo Que sea Que sea Hombre Pero estaba vestido de mujer Y con seguridad Y toda la wea Bueno, ya Lo bueno también del helicóptero Es que es más Más controlable Al manejar Ay Dios ¿Quién me dispara? ¡Dios! Ya Misión superada Alguien me estaba disparando No tengo idea de quién era Bueno, por suerte Ya lo complete Ah, bueno Vamos a la siguiente misión Capaz es más fácil Capaz es más difícil No sé Punto G Use el Endocon Y el Endocon Cost más por hora Que tú Oh, perdón Esteve Yo pensaba que necesitamos un gran estudo para promover el lanzamiento, algo que hará un impacto real en esta ciudad. ¿Tienes alguna idea? Bueno, en los antiguos días, se tuvieron eventos de gala, estrellas, limos, el cielo, la noche, crisscross, con las luces... ¿Searchlites? Tengo una idea. ¿Qué? Los números de sequencia, las limos, las primeras... ¡Oh, sí, ma'am! ¡Of course, ma'am! Se quedó hablando solito, pero bueno. Ve al centro y ajusta los focos sobre lo alto del edificio. Bueno, vámonos en el helicóptero que ya está hecho tiras un poco. Espera, 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 necesitas una moto rápida. Ok, ya me iba a ir en el helicóptero. Vámonos. Vámonos, entonces una moto rápida, claro, pues. Si así nos dice el juego, hay que agradecer también. A ver, Fever 105. ¿Dónde tengo que ir exactamente? No tengo idea, pero vamos a ver. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a ir por el atajo de acá. ¡Wow, wow, wow! ¡Está mal! ¡Pinche Tommy! ¡Toby! ¡Toby! ¡Toby, Mercedes, chicas! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ya se chocó otro idiota ahí también como yo! Ok, ok, ya llegué, eh. Ya ve tan rápido que... Quiero con ese atajo. ¿Qué caracho? ¿Esas escaleras llegan a una oficina en el piso inferior? Eh... Ok, tengo que subir. ¡Ah, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Tengo que usarlo como rampa. Ok, ok, espera, espera. Con la lluvia también resbala. Y con el paso también. No, no era así. Había escaleras acá al costado. Yo como idiota pensando que tenía que saltar. ¡Demonios! ¡Ajusta bien la moto, pinche Tommy! Bueno... A ver... ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Me caí. Me caí, ¿no? No tengo que hacerlo de nuevo. Ok. Sí, tengo que hacerlo de nuevo. A ver... Otra vez... Bueno, no tengo que ir a velocidad de acá. Yo pensé que sí, pero no era así. Pero no sé por qué... O la lluvia me está dificultando el manejo... O no sé qué es lo que está pasando. ¡Ah! A ver... Espacio nomás, espacio. Tranquilo. ¿Qué caracho? ¿Con la moto? ¡Ja, ja, sí! Y la gente que no le importa lo que esté entrando... ¡Hola! Perdón. Tengo que llevar esta moto acá arriba. No doy... ¡Ya no fui, eh! Hehehehe. ¡Adiós! Totalっていう auto... Mam organisicus cam later... Yo me van a metter un copy... ¿Qué? No seas malo Tienes que hacerse Así que así se mostrará Ok, difícil editar después Madre mía Willy Madre mía Willy Uuuuuuuu Llegué Uuuuy Uuuuy Bueno, sigo vivo Y la moto también creo A ver Siguiente marcador, ¿dónde es? Mejor me bajo para ver, calcular bien Ok, ya no es tanto vuelo Solo es algo así como que avanzar con la moto Eso es Nooo Tamare Ahora Ahora, ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Piensa? 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 ¿Helicóptero? Tal vez Tamare Demonios, creo que ya la fallé Ya la fallé Así que Lo único que se me ocurre Es poder intentar usar Helicóptero y tal vez no moto Y voy a ver si es que en mi techo Hay ¿Cómo se llama? Bueno, le dejo acá la moto Voy a ver si hay un helicóptero, por favor dime que sí Sí, sí hay, sí hay Sube, sube, sube Vamos, vamos Vamos, vamos Yo por ir lentito Es lo que me choqué, pero espero Espero que me lo cuente con el helicóptero Si es que lo cuenta Tengo una suerte que dices No, mame abuelo, ves ahí Donde tenía que saltar A ver Ok, si lo cuenta, se lo cuenta Buggeé el juego, sin cagar Hubiera ido con el helicóptero desde el principio Pero me decía, usa la moto Eso es, eso es Bueno, con la moto como que es muy complicado Con el helicóptero Solo llegas al marcador y Y ya está Vaya que mira, era un montón de rampas Y cositas Oye, ¿a qué no? ¿Qué cosas, no? ¿Qué cosas? Yo me acuerdo que sí hice esta misión Hace años, ¿no? Cuando jugaba esto Pero no me acuerdo hasta dónde llegué Porque creo que no la pasé esta La del avión sí me acuerdo también que la llegué a pasar una vez Pero creo que no, no sé Pero sí me acuerdo haber hecho esta misión Acá se tiene que abrir Justo se abre esto Eso es Eso es como que una ayudita Oye, hay chaleco también Por si uno se ha hecho daño Y acá también creo que hay otra escalera Por acá Eso es, eso es Vamos, vamos No sé hasta qué hora es la cosa Y de los reflectores tampoco tengo idea Solo estoy yendo por los puntos que me está marcando Para seguir los techos Y qué bien, qué bien, sinceramente Que se puede hacer con el helicóptero Así Oh, shit Cuidado, cuidado, cuidado Que no voy a explotar el helicóptero Y ya fue Espacio nomás Espacio Suave Tranquilo Ok, ahí mira Mira tremendo vuelo que tenía que mandar para ir ahí Ok Llegado acá Listo, bajamos Acá se abre otro caminito Ok Sí, pues Me acuerdo que siempre esas escaleras estaban cerradas Y no se podían abrir Ahora sí Se me está buggeando el juego Se me está lajeando No sé por qué Bueno ¿Qué, qué, qué hizo? Lo estará empujando él No creo Tal vez es automático O algo así ¡Lol! ¡No mames! ¡Sucks! Ja Vaya publicidad, ¿no? A lo Batman, pero Con unos pechotes Esto es el cinematográfico completado Bien, ah, bien Lo hice Ahora sí puedo Dice hasta 7000 Inter Global Flings Generará unos ingresos de 7000 Vale, esto Lo logré Vaya que Eso ha sido como que una trampa, ¿no? Con decir la moto Con el helicóptero Pues Bueno, ya que no Ahora Lo que no sé Es que misiones vienen Porque ya no hay más Ya de las secundarias Porque será secundaria Y acá sabes El cine Justo acá cerquita A ver, vamos a Vamos a aterrizar acá De paso que grabo Cuidado, cuidado Hola Telefono Claro Tenía que llamar A ver Contestemos Tommy Paolo ¿Para que te pude? Hola ¿Qué quieres, Paul? No quiero ningún Fácil de label De la clave Muy divertido Pero ¿sabes que no toco Benkir? No, es solo Para ver si voy a participar En uno de tus películas En Inglaterra Lo que intento olvidar Bueno, agarramos el dinero Y vamos a guardar Por si acaso Porque Vaya, que estuvo bien loco Estas misiones Y Nada, así que bueno Vamos a ver ¿Qué misiones tocarán? Porque no tengo idea A ver qué Acá primero Creo que ya entré Sí, no, no hay nada Acá, bueno Está el arma acá atrás Agarrar las armas Si es necesario Y que bien Que no me he muerto hasta ahora Solo repetí una vez Nomás Desde hace Un video Nomás creo Dos Bueno, vámonos Vámonos Yo creo Vámonos No, estadísticas No Al Club Malibú No sé por qué Me parece que tengo que ir ahí Y si es que es ahí Y estoy en lo correcto Pues ya Seguramente son las misiones ahí A ver ¿Dónde es el Club Malibú Ahora desde aquí? No tengo idea Vamos a ver Club Malibú ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Sí? ¿Es la ciudad correcta? Creo que no Así ¿O no? Ah, no sé ¿Puedo? Ah, sí, en casa Ya Puedo aterrizar en el techo Pero Como que me puedo morir Así es como uno llega al Club Malibú con elegance Y todo Listo A ver Vamos a ver De paso que recojo mi dinero Eso es Vamos a entrar Ni siquiera entrar a la puerta Voy dentro Y estamos acá Mira los mariscos estos Típicos jeropas Ahí Bueno, a ver Vamos a entrar Ya que soy dueño No pasa nada Oh Atraco al banco Ah, lol Tengo la ropa de atraco al banco Oh, mira Que cuchillote Bueno Puede servir de algo No creo que la gente se asuste Sí, o sí Hola, ¿cómo están? Me pongo a bailar acá Tomar, ya no puedo salir Ya Ok Eh, bueno No hay nada en el Club Malibú Así que no tengo idea Dónde ir No me llaman por teléfono Eh ¿Qué más puede ser? Phil? Tal vez Pero ya hice todas las misiones de Phil Ah Tal vez a la mansión de Tommy Bueno A ver Vamos a ver Vámonos a la mansión de Tommy De Tommy Pickles Ah, no Ese es otro De los Rugger A ver Entonces La mansión de Tommy ¿Dónde está? Está Por allá Ya la vi Vámonos entonces ¿Más rápido creo que es con auto? No, no Creo que no A ver Vamos Bonitos Felizos y contentos Ya que estamos tal vez cerca al final de las misiones de GTA No estoy seguro Capaz se subía lo final final y ya ni cuenta yo Como digo nunca me doy cuenta ya A ver Aterricemos Aterricemos A ver Aterricemos A ver Aterricemos A ver Para allá Oh Se saltó toda la baranda Bueno Bueno Pongamos ropa de calle Y vamos a guardar acá por si acaso Ya que creo que no hay nada más Sinceramente ya no sé A ver Acá afuera Algo Una misión Que solo es para el dinero No sé qué hacer Bueno yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado esta parte de GTA Vice City Si es que ustedes saben qué es lo que continúa Por favor díganme Porque ya Ya me olvidé sinceramente Así que bueno Nada Así que Nos vemos en un próximo video amigos Chao Chao Capaz Capaz Estoy Estoy tan Tan así Hasta mi nariz la misión Ni capaz ni me he dado cuenta Pero bueno Nos vemos Chao